Bueno gente de CryptoAvances, acá estamos en un nuevo video y en este video les voy a presentar cuáles son las mejores exchanges para intercambiar criptomonedas en la red de Cardano, en la red de ADA. Está todo muy en proceso pero yo les vengo a traer cuáles van a ser las mejores exchanges para poder tradear o swappear las criptomonedas en la blockchain de Cardano. En primer lugar quiero comentarles que está SundaeSwap. SundaeSwap va a ser una simple swap como si fuese el PunkySwap pero en la red de Cardano. Todavía esto está en la beta main pero se va a poder utilizar donde dice intercambiar y va a ser muy simple. Acá nosotros vamos a seleccionar el token que vamos a estar por ejemplo poniéndole en la red de Cardano como puede ser Vela pero no va a aparecer porque todavía no salió, todavía no está completada la blockchain de Cardano. Están por la Q4 si no me equivoco, ya casi llegando. Y bueno, acá se va a poder intercambiar, los fees van a ser muy baratos y como ven acá se va a poder cambiar también la tolerancia, el famoso SlipPage. Esta es SundaeSwap donde va a ser muy simple y también se va a poder stackear acá donde ahora cuando pasemos a las siguientes páginas de las exchanges van a haber también más opciones para stackear. Es la más sencilla de todas como si fuese el PunkySwap. La verdad que creo que es una de las más famosas ya que en Discord cuentan con más de 100.000 personas adentro del Discord, el Twitter también, tiene muchas personas que lo siguen. Por eso se me hace la más famosa y por los socios y los inversores que tienen por detrás. En el segundo lugar le damos a MuesliSwap. MuesliSwap es un poco más completa, me recuerda quizás a la de una de las Binance Smart Chain que se llamaba Pink Sale, solo que en esta es como que tiene un poquito más de cosas. Tienen intercambios, tienen para holder, tienen launchpad, tienen NFT, tienen mercado. Y bueno, inspeccionándola un poco a MuesliSwap que es de la red de Cardano, son todas de la red de Cardano. Están todas en etapa de proceso, en Alpha, en Beta, están todas muy nuevas igual. Podemos explorar que tiene un mercado donde van a haber un montón de cosas como por ejemplo acá tenemos Liquid, otra que llama Mint, ADA, esta es diferente, no es ADA normal. Pavia, bueno, un montón de monedas que se van a estar con el market cap de ADA. O sea, es otro mundo la blockchain de Cardano la verdad. Cómo lo están haciendo, cómo lo están planteando y cómo lo van a llevar a cabo. La verdad que se viene muy fuerte Cardano con todas estas cosas que estamos viendo. Van a tener como una especie de wallet para distribuir los tokens. No sé si se van a hacer los que van a estar adentro de la plataforma o sobre otras criptomonedas de Cardano. Y bueno, van a haber pools de 1000, por ejemplo, donde vos tengas que stackear, seguro. Acá nos piden 8140.000. Por ejemplo, si stackeamos esto nos estarían dando un reward de 532 pennies. Luego eso después vos lo intercambias y te va a dar un valor. Obviamente, todavía no están cotizando todas las cosas. Pero stackeando, por ejemplo, algunas monedas que te aparecen adentro del MuesliSwap. Van a poder obtener dinero gratis casi. Solo hay que stackear la moneda que va a ser en la red de Cardano. Pero también podemos ver que van a tener un sistema de launchpad. Esto está muy bueno, que lo tengan las páginas para lanzar token o proyectos. Y poder participar en él. No especifica si va a haber que holdear o no la criptomoneda de ADA. Pero yo calculo que sí. Pero acá vemos un botón que dice participar. No. Y bueno, también van a tener NFTs. Un mercado de NFTs Marketplace. No sé cómo puede llegar a ser, por ejemplo, que agarren esta tesita. Y sea una venta de NFT por 100 ADAs. Otra por 100, otra por 300. Depende, ya veremos. Y bueno, después pasamos a AstroSwap. AstroSwap es una chain más simple. Pero a la vez un poco con muchas cosas de liquidez y de farm y de pools. Por ejemplo, tenemos el exchange normal para tradear. Este es más como SIDO PANQUISO también. Donde acá podemos intercambiar. Y mirá, ya nos aparecen, por ejemplo, en esta nos aparecen BLX. Que es VELAS, una criptomoneda que está con la Fórmula 1. Si no me equivoco, que firmó. Está ADA, está ADAL, ADAO, ADAPAD, ADAX, ACHIVA. Mirá, ACHIVA, ASTROSwap, la moneda interna de la página. Hay un montón de cosas, la verdad, muy interesantes. Que se van a poder intercambiar. Está PAVIA. Nosotros vamos a poder intercambiar acá tranquilamente. Vamos a poder meter liquidez si queremos. La verdad que está muy buena esta página. ASTROSwap me gusta. Y también van a tener un tipo de stake con liquidez. Diferente, está quedando velas y está quedando... Acá siempre va a pedir que esta que es la criptomoneda Cardano. O sea, LADA. Y la criptomoneda del proyecto BLX, por ejemplo. Y eso no va a generar un rendimiento. También van a estar los pools. Se ve que va a haber unos lotes para la lotería. Donde van a dar algunos premios. Que vos podés comprar los tickets con la moneda ASTRO. Que es la moneda de la página. Que van a repartir, por ejemplo, acá hay un price box. Si no me equivoco, están dando 1.170 dólares. Donde entre todos comprar un ticket de lotería. Y vos te lo podés llegar a ganar. Eso parte para completar un poco más. Y hacer algún que otro sorteo en la aplicación de ASTROSwap. En la exchange. Y bueno, acá se ve que hay más información. Donde nos van a dar estadísticas. Y donde nosotros vamos a poder ver cómo se fue moviendo la criptomoneda. Cómo se movió la página. O cualquier criptomoneda que está relacionada con la red de Cardano. Bueno. Después pasamos a MinSwap. Muy básica por ahora. Pero lo que la veo es que debe ser muy rápida. Tiene ese toque que la hace muy intuitiva. Muy rápida. A la hora de intercambiar. Pero en sí es muy simple. Mirá. Si ya le damos en la página. Le damos comercio. Se cambia muy rápido. Por ejemplo, de pantalla a pantalla. Va todo muy rápido. Muy intuitivo. Y bueno. Acá vamos a poder cambiar. Igual que en las otras tres páginas. Casi todas son exchange. Por eso que se puede intercambiar criptomonedas adentro de la página. Y bueno. Va a ser eso. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que en la descripción van a tener link, bonos y libros. Para obtener conocimiento de criptomonedas gratis. Y bueno. Comenten en mente de qué país nos están viendo. Así que nos vemos en la próxima.